Gracias mi querido Benita, que lindo como siempre y el día de hoy continuamos con la información del pronóstico del tiempo, es día de la felicidad, hoy inicia la primavera y que mejor manera de iniciar nuestro día con una sonrisa y disfrutar de la vida, hoy, mañana y siempre al máximo por supuesto, hemos alcanzado la máxima temperatura el día de hoy, ya los 24 grados centígrados, se siente el calor muy agradable, la temperatura y un cielo medio nublado, sin embargo hay que prepararnos porque hoy por la tarde aproximadamente alrededor de las 6, 7 de la tarde comenzará a llover y por la noche como a las 9 tendremos una tormenta eléctrica, así que no se confíe con estas condiciones, sin embargo haga todas sus pendientes, todas sus actividades y aproveche estas horas del día que no está lloviendo porque como le comento ya por la noche tendremos la probabilidad de lluvia, por la noche alcanzaremos una temperatura de los 19 grados centígrados, estas mismas condiciones con la probabilidad de lluvia se van a extender para el día de mañana, como podemos ver amaneciendo en 17 grados, máxima que se elevará hasta los 22 grados centígrados, pero le tengo buenas noticias ya que a partir del domingo para que lo disfrute con su familia con excelentes condiciones, un cielo medio nublado y la temperatura agradable entre los 26 grados por la tarde, esas excelentes condiciones se van a extender para el día lunes y martes, mínimas muy frescas, muy agradables y por la tarde un ambiente caluroso y para el miércoles tendremos un cielo completamente despejado, despejado y soleado y por la tarde alcanzaremos alrededor de los 25, 26 hasta los 27 grados puede alcanzar el día miércoles, yo les deseo que tengan un excelente fin de semana y bueno, les mando besos y bendiciones, continuamos con más en Gente Regia como tú.